Bienvenidos hermanos de Libra a Vino y Taro. Muchísimas gracias por dejarme entrar en su espacio. Esta tirada es para diciembre 21, 2021, para mis hermanos de Libra. Les quiero mandar saludos a mis hermanos en Argentina, México, España, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Alemania. Los quiero mucho y muchas bendiciones. Gracias Padre Santo. Vamos a recibir tres mensajitos de estas bellas cartas y vamos a iniciar con otro mensaje. Para mis hermanos de Libra, si quieren alguna tirada personal, hermanos, estoy accesible. Déjenme saber en los comentarios, ahorita están a mitad de la televisión. Muy bien, aquí vamos a dar inicio. Se va y se corre, se va y se corre para mis hermanos de Libra. ¿Qué tenemos para mis hermanos de Libra? Se va y se corre, se va y se corre. Libra, Libra. Y aquí tu primer mensaje es, estás sufriendo en silencio. A lo mejor estás pasando por algún tipo de decepción. Lo único que puedo decir, hermanos de Libra, el pasado pisado solamente podemos mover hacia el frente. Y el mensaje, gracias que me acordaron. Y el mensaje, hermanos, de esta semana es, no hay nada más sexy, no hay nada más atractivo que una persona que se ama a sí misma. Así es de que Libra, hay que dejar el pasado pisado, hay que mover hacia el frente para que así mismo podamos ver, podamos ver las, 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 los regalos que tenemos en el presente. Y hay que perdonarnos, hermanos. Muy bien, y aquí continuamos con tu pasión y placer. Hay que dejar el pasado pisado, hay que saborear la vida, hermanos de Libra. Así es de que hay que, cada día es un regalo, hay que, hay que saborearlo, hay que enfrentarnos a la vida con una sonrisota colgada. Y aquí camino hacia la luna, hay que creer en magia, hermanos. Hay que tomar tiempo en silencio en la madre naturaleza, en el mar, en el lago, para que así mismo podamos ver más claramente nuestras metas, nuestros sueños, lo que de veras nos hace felices, hermanos. Y, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque la vida es bien cortita, hermanos, hay que gozarla, hay que vivirla. Y aquí navegación hacia las estrellas, hay que seguir nuestros sueños, hay que, definitivamente, hermanos, hay que, hay que hacerle caso al corazón para así mismo poder caminar hacia lo que nos trae mucha pasión y placer, hermanos. Amén, qué bonito es lo bonito. Muy bien, y clarificamos, hermanos. Clarificamos con el tal, vamos a ver qué es lo que nuestros angelitos le quieren dar a saber a todos los libras de este mundo. Amén. Muy bien, vamos a ver. Quiero mandar saludos para mis hermanos en Alemania, en Puerto Rico, en donde quiera que estén, hermanos, Colombia, Perú, Argentina, los quiero mucho a todos. Brasil, ¡Brasil! Y aquí, tu mensaje de que hay que, hay que, se te va a conceder un deseo libre y es algo que le has estado manifestando al universo. Es tiempo de que dejes el pasado pisado, de que le des la espalda a todas esas personas habladoras que solamente saben apachurrar y vas a darle las espaldas y vas a empezar a cosechar, hermanos. Vas a empezar a gozar tu vida. Vas a empezar a hacer tus sueños en realidad. Y aquí, vas a caminar, quieres tranquilidad, quieres balance en tu vida. Estás dejando todas las personas que ya no te satisfacen, hermanos de Libra. Estás viendo claramente quién te trae tranquilidad a tu vida y quién te levanta. Hay que rodearnos, hermanos, de gente que nos va a ayudar a levantarnos, que nos van a dar ánimo. Todas, hay que soltar a todas esas personas negativas que solamente apachurran y sofocan y apachurran sueños. Hay que deshacernos de esas personas, hermanos. Y aquí, pasión y placer, definitivamente que ya estás sanando de las heridas del pasado. Te estás amando, te estás valorando. Y con el 10 de oros, hermanos, felicidad, abundancia, alegría, paz en el hogar, hermanos. Pasión y placer, salud y abundancia para todos mis hermanos de Libra en este diciembre. Muy bien, y vamos a continuar con los mensajitos para mis hermanos de Libra. ¿Qué es lo que nuestros angelitos te quieren dar a saber, hermanos? Aquí vamos a recibir este mensajito. Y tu mensaje, Libra, es... Hay que soltar, 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 soltar. Tienes que soltar el pasado, hermanos, para poder, deberás poder gozar el presente. Cuando te rindes y dejas de tratar de controlar la situación, tu energía relajada rápidamente atrae a tus sueños, a tus deseos, a tus metas. Así es de que hay que dejar el pasado pisado, hermanos. Si la cagamos en el pasado, solamente podemos levantarnos, sacudirnos y mover hacia el frente. Así es de que el pasado pisado, hermanos, para poder gozar y saborear. Muy bien, también no hay que preocuparnos tanto del futuro, porque a lo mejor ni llega, hermanos. Así es de que... Muy bien, vamos a cerrar con broche de oro esta lectura de diciembre para mis hermanos de Libra con las fortune cookies. Vamos a recibir tres para ver qué es lo que nuestros angelitos te quieren sugerir para mis hermanos de Libra. Muy bien. Qué chula, ¿verdad? Se va y se corre, hermanos, con tu primer mensaje, que es la sociedad. Dice a todas esas invitaciones maravillosas que vienen hacia ti, hacia tu camino. Hay que... Hay que... ¿Cómo se dice? Network. Tenemos que tener contacto. Hay que darles a saber a los demás qué tenemos para vender o para hacer, para que podamos ver todas esas grandes oportunidades y nuevos intereses románticos para todos los sol... Hay que exponernos, hay que salir, hay que darle a saber a los demás a donde queramos trabajar, qué es lo que deseamos o que tenemos para ofrecer hacia ese negocio. Sabiduría, sabiduría Libra. Hay que enfocarnos... Hay que soltar el pasado. Otra vez, tres veces, hermanos. Hay que soltar el pasado. Hay que oírles a sugerencias o a consejos de las personas mayores que te van a ayudar a mover hacia el frente, hermanos. Hay que hacerle caso a los mayores, hermanos. Dicen que el diablo no es diablo por diablo, sino por viejo. Así es de que hay que tratar a nuestros ancianitos con respeto y hay que oírles. Tienen mucha sabiduría y mucha inteligencia y mucha noción para todos nosotros. Y aquí tu final mensaje libre es... Hay que amarnos, hermanos. Hay que valorarnos. Ok, ahora es tiempo de que abramos nuestro corazoncito, hermanos, para aceptar ese amor a esa persona amada. O a lo mejor algunos de ustedes van a... Van a procrear, hermanos. Dicen que si no, si están tomando acción física hay que protegernos. Pero si queremos procrear, hay que darle duro. Muchísimas gracias, Libra. Bendiciones. Y suscríbanse y compartan. Los quiero mucho. Bendiciones.